Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2016 de Fórmula 1 en el circuito de Austin en Texas, en el circuito de las Américas, y como sabemos, el ganador de la carrera fue el actual campeón de la categoría, el británico de Mercedes Lewis Hamilton, en segundo lugar llegó Nico Rosberg del equipo, también del mismo equipo, y actual líder del campeonato y creo que futuro campeón, y en tercer lugar Daniel Richardo del equipo Red Bull, y en cuarto lugar terminó el alemán de Ferrari Sebastián Fettel, su compañero Kimi Raikkonen abandonó por problema en su rueda, al igual que también abandonó el otro Red Bull, el de el holandés Max Verstappen, y bueno, así ha sido la carrera, así ha sido esta carrera en Austin, fue muy interesante, y además este fin de semana, este 30 de octubre se disputará ni más ni menos que el Gran Premio de México en el circuito hermano Rodríguez, y bueno, espero que sea una muy interesante carrera. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.